Esto es el uso de los recursos públicos para atacar reporteros o adversarios. Es el tema del Notimex. Ahí se tiene que ir resolviendo. Además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿Para qué me voy a meter yo? Usted es el presidente, usted la puso ahí. Pero hay instancias, si hay inconformidad que se acude a esas instancias. Ya se acudió y no la respeta. Es que se tiene que escuchar a todas las partes. Y tampoco alarmarnos si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto. Así es. Afectar. Y eso hace, presidente, con las personas que… Pero eso es lo que tú sostienes y con el otro lado… No, no, no lo sostengo yo. Las personas que se han visto afectadas, ha inventado hasta violaciones, ha acusado a personas hasta de violación. No sé, usted no le crea… Tú lo estás acusando, o mejor dicho, estás cuestionando a la directora. Sí, bueno, no lo cuestiono. Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego… Usted no le crea así nada, no los conoce. No le crea al artículo 19, no hay problema. Pero a Carmen Aristegui no le cree. Los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos. Y le creo a la directora de Notimex también. La directora de Notimex también. A San Juanán y a Carmen Aristegui y a todos les creo. ¿Entonces qué va a pasar? O sea, tiene que llegarse a un acuerdo. Tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Y nada por la fuerza. Pero lo va a investigar. Es un asunto que se tiene que ir resolviendo entre todos. Y que todo el mundo se detiene y se llegue a un acuerdo. Nada más que no haya agresiones, que haya respeto. Que sí haya debate, eso sí. Presidente, pero ese caso sí es serio. Porque se están usando recursos públicos según lo que han dedicado estas organizaciones. Pero no creo yo que eso esté sucediendo. O sea, sinceramente, es una confrontación de posturas. Entonces ya se va a arreglar. Habían campañas de linchamiento político, de desprestigio, guerra sucia. Destruían a adversarios de esa manera. Ahora no es así. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos. Fender de manera vulgar. Eso ya se lo dijo a ella, porque hace unas campañas muy feas. En general, todo el mundo debemos de portarnos bien.